¿Quién causa tanta alegría? ¡La Concepción de María! ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva! ¡Que viva la Virgen! 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 no está como antes, pero sí, la gente busca lo que es pito, matraca, inditos, maracas, todo, todo lo mismo que hemos ofrecido todos los años, ¿verdad? El precio está igual accesible a como años atrás, estamos con los mismos precios cómodos, al bolsillo de nuestros comerciantes que nos vienen a visitar y a hacer compras. Por ejemplo, el pito le ofrecemos por docena, a 10 Córdobas la docena, tenemos por 100 a 70, tenemos desde maracas 130 a la docena, 140 a la docena, las matracas a 50 Córdobas la docena, tenemos también los carritos que igual siempre ofrecemos, por ejemplo, así de esto, lo estamos dando a 20 por docena, tenemos de otro un poco más grandecito que le sale a 20 Córdobas por docena, tenemos la palomita, que esta sí es la bastante común que la gente nos compra, le sale a 20 Córdobas por docena, tenemos el maromero también, este por ejemplo, este me encanta, yo quiero uno de estos, miren, yo te digo algo, yo pasaba toda mi infancia, no tenías un juguete, no tenías acceso a comprarte un juguete, pero siempre en esta temporada de noviembre y diciembre, era ir a la purísima y que te dieran el juguetito para darle, o el maromero. La calidad del nicaragüense, Daniela, porque esto se hace con algo sencillo, solo se utiliza madera y lo que es mecatito, simple, sencillo, y con los colores que siempre llaman la atención. Por ejemplo, en este caso tenemos a 50 Córdobas la docena, igual precios que el año pasado, no lo hemos subido a nada, hemos mantenido precios, tenemos también llaveritos de estos así, de estos así, que son de María, 150 por docena, tenemos el lindito, a 50 Córdobas la docena, igual les digo y les repito, tenemos los mismos precios del año pasado. Tenemos también las pastorelas, vean que hermosa, y estas cómo las ponemos en casita, a ver. Bueno, muchas las ocupan para ponerlos en nacimiento, en los arbolitos navideños, cuando estamos haciendo el altar para la virgencita. Así es, tenemos de canastita también 130 a la docena, hay precios muy accesibles para nuestros visitantes que nos vengan a comprar. Sabes que me encanta algo y que siempre me encanta a mí, cuando llegaba la época de diciembre, las famosas escobitas, yo me ponía a barrer con las escobitas porque son coloridas también, y vean, aquí está, vean. Qué linda. Para las niñas, y así uno aprendiendo también de chiquita, ya va a recordar. Así es, o bailar como Chaya Baila. Chico Chame. Claro, mi estimada, ha sido un gusto que nos haya compartido toda esta información, Daniela, vean, ahí está la Daniela. La Daniela aquí se ha encantado con el mercado de Masái, sobre todo aquí que hay juguetes, yo creo que la Daniela está loquita ya por jugar de nuevo. Le cuento, la verdad que uno desde chiquito disfrutaba. A mí me encantaban. A uno le encantan. Y son juguetes, Jorling, que no lo vas a encontrar en otro país. Son propios de nuestra idiosincrasia, de nuestra identidad, de nuestros valores culturales y religiosos. Y definitivamente los Masái se lucen porque son excepcionales, son productores, son creadores, son súper creativos. Y bueno, hoy hemos disfrutado de esta linda nota acá desde la ciudad de Masái, en este mercadito. Bueno, denos ya para finalizar, ¿cuál es el nombre del tramo? Dirección, teléfono para encargos a la gente que nos está viendo. Nosotros estamos puestos contiguos al VAO Vilma, los pueden buscar como Iván Escobar, y el número telefónico es el 8475-71-4. Cualquier cosita, estamos a la orden, cualquier pedido, también igual, estamos para atenderlos y servirlos. Perfecto, nos vamos entonces Daniela con mucho más de la hora de la mañana. ¡Gracias!